Bueno, pues muy buenas tardes, nuevamente sean todos bienvenidos. Estamos todos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Pues efectivamente tenemos para la audiencia del día de hoy al equipo de Economic Doyers y al equipo de CSF. Les voy a platicar, seguramente ya la conocen, pero un poco de qué va la dinámica de nuestra reunión. También el equipo que represente a la autoridad contará con 15 minutos para plantear su caso, argumentando que en su caso la conducta cometida por la denunciada pues implica violaciones al marco normativo de competencia. Posteriormente, el equipo que representa al agente económico contará igualmente con 15 minutos para plantear sus argumentos en los cuales debe sustentar su defensa frente a los cargos que le serán imputados por la autoridad. Posteriormente, tanto la autoridad como el agente económico en este orden contarán cada uno con 5 minutos para ejercer su derecho de réplica y contrarréplica. Finalmente, la comisión y el agente económico en este orden contará 5 minutos para formular cada uno su conclusión. Posteriormente, y en caso de que así lo estime necesario, nuestro jurado dispondrá de 5 a 8 minutos aproximadamente para formular preguntas a los integrantes de los equipos. En este sentido, las preguntas podrían estar dirigidas a todos los participantes en conjunto o bien a cada participante en particular, esto por supuesto a elección de nuestro jurado. Posteriormente, los participantes deberán abandonar la sala para que el jurado pueda proceder con su deliberación. Nuestro jurado contará aproximadamente de 5 a 8 minutos para deliberar, para dar cada uno sus calificaciones y para el sector de proseguir con la organización. Y también, bueno, vamos a tomar el tiempo, si ustedes desean llevar el control de su propio tiempo, está muy bien. Yo les estaré avisando cuando les queden 5 y 2 minutos. Y, pues, antes de iniciar, quisiera informarles que esta sesión va a ser grabada. Y, finalmente, quisiera, si alguien tiene alguna pregunta o duda en este momento, ¿no? ¿Todo muy claro? Pues, muy bien. Entonces, pues, adelante, adelante la autoridad y comienza su tiempo. Bien, primeramente estaremos presentando como nuestro contenido el planteamiento del caso y las conductas investigadas, las prácticas monopólicas relativas que nosotros encontramos y, posterior a ello, las prácticas monopólicas absolutas a su vez. Y, por último, nuestras conclusiones y peticiones al respetado pleno. Y, bueno, para comenzar, tenemos dos conductas denunciadas para esta situación, las cuales son, una, la posible colusión en la fijación de tasas de intereses entre Finjaja y BBCI como prácticas monopólicas absolutas. Y, en segundo, el hecho de la no dada información crediticia de clientes de Finjaja y BBCI a trapeza, lo cual, pues, se termina traduciendo en una práctica monopólica relativa. Iniciaremos explicando el razonamiento a través del cual llegamos a la conclusión de que las conductas denunciadas se acreditan como prácticas monopólicas, comenzando con las relativas. Sin olvidar mencionar que la investigación que emprendemos no solo tiene el objetivo de esclarecer los hechos, sino también de dar un mensaje claro de que, en Yajalón, ninguna práctica que limite la competencia va a ser tolerada. De acuerdo al artículo 63 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, para que una conducta se acredite como una práctica monopólica relativa, debe acreditar tres elementos. Primero, que la conducta encuadre en alguno de los supuestos que contiene el artículo 65 de la ley mencionada. En segundo lugar, que exista poder sustancial en el mercado relevante. Y por último, que el efecto u objeto de la conducta sea el desplazamiento indebido de otros agentes económicos o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos. La conducta de no compartir información crediticia constituye una denegación discriminatoria al acceso de insumos esenciales contenida en los supuestos del artículo 65, fracción 13. Para la parte de la aplicación del caso, nosotros encontramos un mercado relevante en la parte de servicios financieros mediante canales digitales. Esto va de la mano con apps de banca móvil y en línea, que cuenta con servicios de cuentas corriente, de emisión de tarjetas de crédito, de créditos personales y también de inversiones. Para la parte de participación en el mercado, vemos que Finjaja cuenta con una participación del 26.6% y BBCI con una participación del 17.5%. Esto hace que Finjaja sea el primero en esta participación del mercado y BBCI cuente con el tercer lugar en participación en el mercado. También existen esfuerzos de desplazamiento en contra de trapeza, que es uno de los actores más vulnerables en este mercado, contando con tan solo el 0.7% de participación en el mercado relevante. Mediante la negativa de dar información crediticia, que como mencioné, es un insumo esencial, ya que si hay información completa, los bancos ajustan sus tasas a factores reales, lo cual genera tasas moderadas porque se disminuye la incertidumbre y esto genera eficiencias en el mercado, además de que es fundamental para obrcar los servicios que tienen. Por lo tanto, la restricción sufrida genera un desplazamiento y también da ventajas competitivas para BBCI para que pase del tercer lugar al segundo. ¿Cómo lo va a explicar? Bueno, en esta tabla es gráficamente lo que expresamos como participación del mercado. Como podemos ver, en el primer lugar está Finjaja con el 26.6%, en el tercer lugar está BBCI con 17.5% y más abajo, un poco más vulnerada, esta trapeza con 0.7%. Lo que interpretamos nosotros fue que, al parecer, si se logra desplazar a trapeza y se le suman estos puntos de participación a la parte de BBCI, estaría entrando en una competencia directa con el segundo lugar, que es el Banco Nuevo Yajalón. Entonces, es una de las razones por las que creemos que podría ser, pues, partícipe de este tipo de desplazamientos. Ahora, para elementos adicionales probatorios, me gustaría entrar un poco en lo que es el índice de Helfindal-Hirschmann. Este índice lo que nos indica es, básicamente, si un mercado está concentrado, si está moderadamente concentrado, o altamente concentrado. Por debajo de los 1.500, se considera un mercado competitivo. En este caso, en un escenario sin colusión, podemos ver que es de 1.787.40, lo que nos indica que es un mercado moderadamente concentrado. Y abajo, estamos planteando un escenario con colusión entre Finjaza y BBCI, lo cual nos daría un resultado de 2.718.49 puntos, lo cual ya sería un mercado altamente concentrado. Y considerando el artículo 68 de Yajalón, pues, esta colusión estaría, básicamente, pues, atentando contra muchos otros agentes, ya que estos dos agentes serían los más poderosos en este ámbito. Ahora, otro elemento probatorio que me gustaría abordar es que en las aplicaciones de estos dos bancos, en las tasas de interés, en la parte de inversión, podemos encontrar que para el 15 de mayo, encontramos una tasa de interés del 8%, y para Finjaza, y para BBCI, encontramos una tasa de 3.6%. Lo... pues, la anomalía que encontramos aquí es de que para mayo 30, la tasa de Finjaza bajó a 3.5, y la de BBCI se mantuvo constante en 3.7. Y, pues, después de ahí, se mantiene un poco constante, lo cual es un comportamiento que vemos que, pues, es una anomalía, por así decirlo. En las siguientes tablas, me gustaría explicarlo un poco más a profundidad, pero me gustaría que nos enfocáramos en la tasa, en las tablas de abajo, la cual nos dice que es una comparación de tasas de interés para inversión. También, como mencioné, el día 15 de mayo, se registra una tasa de Finjaza del 8%, mientras que para BBCI, se registra una de 3.6%. Para el 30 de mayo, baja drásticamente a 3.5, mientras que tasa BBCI se mantiene constante en 3.7. En los siguientes registros, lo que vemos es de que se mantienen constante las dos tasas de una manera muy similar, lo cual podríamos como aludir a algún tipo de cooperación. Ahora, para la parte de las tasas de interés de préstamos, en las tasas de interés, vemos que se mantienen más o menos fluctuando por los mismos números, lo cual, pues, también es... Pues, es un poco... Es común, pero sigue siendo un poco extraño en este caso. Pero ahora, para las tasas de los préstamos, me gustaría que nos fijáramos en este tipo de detalles, que para el 15 de mayo, vemos en las condiciones de Finjaza, que cuenta con un 0.15% de retorno, mientras que en esa misma fecha, BBCI cuenta con un 0.15% de comisión anual. Para el día 30 de mayo, lo controversial aquí, es que Finjaza cambia sus... Pues, sus consideraciones a 0.05% de comisión anual, y que es la misma que refleja BBCI con 0.05% de comisión anual también. Y de ahí lo vemos constante, en adelante en todo este tipo de información, lo cual, de la misma manera, podríamos como estar aludiendo a algún tipo de cooperación entre estas dos instituciones. Y bueno, ahora para acreditar las prácticas monopólicas absolutas, tenemos tres elementos específicos, los cuales nos aluden al capítulo cuarto de las prácticas restrictivas de la libre competencia, y son el hecho de que exista un acuerdo, en segundo, que los agentes económicos sean competidores, y en tercero, que el objeto o efecto sea alguno de los supuestos contenidos en el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, específicamente en la fracción primera, la cual nos plantea el hecho de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados. Por lo cual, considerando la aplicación en el caso, se puede comprobar que tanto Finjaza como BBCI, al ser competidores directos, y el hecho de que se encuentren en el mismo mercado geográfico, nos demuestra que debe de haber una sanción por el acuerdo tácito que hubo para fijar las tasas en sus productos, lo cual terminó eliminando el incentivo competitivo y generando una afectación en la libre competencia. Por esto mismo, es que se imputa que Finjaza y BBCI por fijar a las tasas de interés que manipulan el precio de venta o compra de los productos ofrecidos, lo cual termina traduciéndose a una violación directa en el artículo 62 previamente mencionado y la fracción primera de la misma ley que competen, teniendo como objeto o efecto la restricción de la libre competencia hacia trapezan y a otros agentes económicos, cuestión que termina siendo también un impedimento para la evaluación de los riesgos reales. El argumento detrás de la fijación de tasas y de un acuerdo se puede observar con la determinación en la que ambos bancos definen su tasa de interés. Como podemos observar, ambos bancos utilizan únicamente dos variables macroeconómicas importantes, la tasa de referencia del Banco Central de Yajalón, así como la tasa de BBCI para Finjaja y la tasa de Finjaja para BBCI a un día anterior. Si bien son datos públicos ilícitos de ocupar, es sumamente interesante cómo únicamente utilizan estas dos variables y dejan de lado otras importantes como la demanda de los créditos, la oferta para la inversión, así como las tasas de otros competidores, como el segundo lugar de Banco Nueva Yajalón y el cuarto como el Banco de Libertad. La única forma en la que estos dos bancos puedan asumir que estas otras variables no sean relevantes es en un caso en el que tengan un poder sustancial, como se observó en el supuesto en el que ambos bancos estaban colaborando y entonces el mercado se hacía altamente concentrado. A su vez, tenemos el comportamiento histórico de 2019 hasta 2024 de la tasa de interés para préstamos de ambos bancos y si bien podemos observar que en el primer semestre de 2020, utilizando únicamente dos variables, pareciera que realmente los bancos no siguieron la política monetaria del país, al contrario, subieron las tasas de interés y las mantuvieron. Si bien era un periodo de incertidumbre, la pandemia resulta interesante cómo es que ignoraron la política monetaria y solamente siguieron el patrón de ambos bancos. Así mismo, importante mencionar que contamos con una prueba explícita que nos demuestra la colusión o el arreglo que existió entre BBCI y Finjaja, dado que primeramente podemos ver el oficio de requerimiento de información por parte de BBCI y del otro lado la contestación, la cual en este momento no ofrece ningún tipo de anomalía. Sin embargo, en la siguiente pantalla podemos ver el mismo escrito del lado izquierdo por parte de Finjaja. Sin embargo, en la contestación de la misma podemos encontrar una presunción en términos de intercambio de información que evidencia una inconsistencia tipográfica, porque como nos podemos dar cuenta en el inciso número uno, bueno, en el inciso B de desahogo del requerimiento, fracción primera, hay pues un descuido relacionado con el manejo previo del documento que enfatiza la importancia de confidencialidad en el cual se dice Finjaja BBCI Everywhere cuando realmente lo único que tendría que demostrar es Finjaja la aplicación. Ahora hacemos las peticiones al pleno como deber de cumplir nuestro objetivo de garantizar la libre competencia y tras una exhaustiva investigación y diferentes pruebas imputamos a las instituciones financieras Finjaja y BBCI por cometer prácticas restrictivas a la libre competencia, tanto relativas como absolutas. Específicamente, se imputa a Finjaja y BBCI por denegar el acceso a un insumo esencial bajo el artículo 65, fracción 13 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, teniendo como objeto u efecto el desplazamiento indebido de trapeza y el establecimiento de ventajas exclusivas de BBCI, sustentado esto en el artículo 63. Además, se imputa también a estas dos instituciones financieras por fijar tasas de interés que manipulan el precio de venta o de compra de los productos ofrecidos, lo cual se traduce en una violación del artículo 62, fracción primera de la ley mencionada, teniendo como objeto u efecto la restricción de la libre competencia hacia trapeza y otros agentes económicos, cuestión que termina siendo también un impedimento para la evaluación de riesgos reales. Finalmente, todo esto, considerando que nuestra prioridad es velar por el bien común y asegurar que las prácticas en nuestro mercado sigan las leyes y estén en total conformidad con la libre competencia, juntos trabajaremos para proteger y fortalecer un ambiente de competencia y le pedimos al Pleno que por el beneficio de todos y todas, para las empresas, para los trabajadores y para los consumidores, tomen estas pruebas en cuenta y tomen la decisión que es necesaria para cumplir con la libre competencia. ¿Revisas la anteca? Y nada más mencionar rápido, incluimos derecho comparado de México para proponer sanciones que pueden ser utilizadas de acuerdo con la COFESE, tanto para prácticas monopólicas absolutas como relativas que incluyen múltiplos de carácter administrativo y la orden de suprimir la conducta. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Adelante, posos. Gracias. Bueno. Queridos miembros del jurado, buenas tardes. El día de hoy, mis compañeros Bárbara, Frida, Sebastián y yo, Tabata, les expondremos las razones por las cuales el Pleno de esta comisión debe decretar el cierre de plano de la presente investigación. Esto por falta de elementos suficientes para poder probar la responsabilidad administrativa de la que tanto habla la autoridad investigadora. Para tener una mejor claridad, desarrollaremos primero, la inexistencia de posición de dominio para la actualización de una práctica monopólica relativa. En segundo lugar, la inexistencia de un acuerdo entre agentes competidores entre sí, necesarios para la actualización de una práctica absoluta. Y en último lugar, la inexistencia de un efecto u objeto anticompetitivo. Pero antes de todo esto, los hechos relevantes del CAS. En mayo del 2020 se incorporó a la circular única bancaria la obligación de todas las instituciones bancarias de compartir información crediticia con agentes económicos, siempre y cuando ésta fuera hecha en tiempo y en forma. En diciembre del 2021, la denunciante Trapeza le solicitó a nuestra representada Finjaja el envío de esta información crediticia. No obstante, esta solicitud fue hecha extemporáneamente, cinco días después del vencimiento del plazo límite para solicitar la información. En septiembre del 2022, la denunciante Trapeza promovió a esta comisión una investigación sin causa ni mérito y con el único fin de causar prejuicio a nuestra representada. Mi compañero Sebastián les explicará por qué no se cuenta con una posición de dominio necesaria sí o sí para que se actualice una práctica monopólica relativa. Muchas gracias, Tabata. Ahora, respecto a un elemento esencial para acreditar una práctica relativa. El artículo 62 en su práctica segunda establece la necesidad de que una gente cuente con posición de dominio, con posición con la que Finjaja no cuenta en este caso. Vale la pena resaltar que la autoridad vaya en presentar prueba alguien atento o invente que permite concluir que Finjaja tiene la supuesta capacidad de fijar precios sin que otros agentes puedan contrarrestar. Así, el análisis de la autoridad falla en tres puntos importantes. El primero, el cálculo inadecuado de las participaciones de mercado que se deriva de su falla en delimitar correctamente el mercado relevante. La segunda, la inexistencia de barreras sustanciales y en tercer lugar que existe un mercado diluido. Ahora, en primer lugar, respecto al cálculo erróneo de las participaciones de mercado, el primer error de la autoridad es que omite desagregar el mercado investigado en cada uno de los servicios relevantes. Esto no le permita realizar un análisis adecuado, además de que utiliza una métrica en ganex, que es la cantidad de usuarios. Ahora, como pueden ver, este es un ejemplo práctico en el caso de México, donde podrán ver que BBVA se encuentra en el primer lugar en cuanto a la cantidad de tarjetas de crédito emitidas, con el 23% de la participación. Si nos vamos, sin embargo, al siguiente mercado, el de emisión de créditos personales, encontramos que BBVA pasa de un primer lugar con el 23% de las participaciones a en el segundo lugar con apenas el 4% de las participaciones. Y si nos fijamos, Banco Azteca tiene el 60%, por lo que parece ser que es un mercado altamente concentrado, pero en realidad no lo es, porque si nos fijamos en la siguiente diapositiva, podremos ver que si desagregamos este servicio en distintas métricas, encontraremos que la participación en cuanto a la cantidad de créditos personales es del 60% del Banco Azteca, pero si nos fijamos en el valor de estos saldos que tienen que ver con cada una de las líneas de negocio de los participantes del mercado, observamos que esta baja de un 60% a un casi 17%, y BBVA pasa de un insignificante 4% a un 15%. Ahora, quisiéramos ejemplificar la importancia de demostrar lo anterior. Porque además, se utiliza una métrica engañosa, este es el número de usuarios, y no se toma en cuenta ni el número de usuarios realmente activos, ni la frecuencia del uso, ni la preponderancia de los clientes, que puede ser ya sea un cliente corporativo con mayor cantidad de transacciones o que concentra mayor cantidad de dinero. Ahora, a continuación, mi compañera es fría profundizada respecto a la concentración de mercado y las características del mismo. Siguiendo la línea de mi compañera, suponiendo sin conceder que la autoridad haya realizado de manera correcta los cálculos, aún bajo esta premisa no se puede concluir que existe un mercado oligopólico. De acuerdo con el índice Herpinal-Hirschmann, este nos brinda un resultado de 1787, ello por debajo del umbral de 2500 establecido para que sea un mercado oligopólico, por lo cual se puede asumir que el mercado está diluido. De acuerdo a lo anterior, atribuir posición dominante a Finjaha por la cantidad de usuarios sería tan ilógico como no hacerlo a un banco con una baja de usuarios y más del 70% en valor en el mercado. Ahora, procediendo al segundo punto del análisis relativo al poder sustancial, pues podemos ver que no existen barreras a la entrada para los nuevos competidores. Además de que existen 19 competidores restantes en el mercado quienes forman el 74% del mercado restante. A ello se le atribuye que el mercado no puede ser un mercado dominante o un mercado cerrado. Por ello, el uso simultáneo de servicios bancarios, la facilidad de cambio y la abundancia de alternativas dentro de este mismo refuerzan que existe una apertura de mercado. Ahora bien, mi compañero Sebastián explicará los efectos y objetos de lo anterior. Muchas gracias. Profundizando esencialmente en los objetos y efectos anticompetitivos, me gustaría puntualizar principalmente en lo relativo a la práctica monopólica relativa y sobre todo en el análisis directo que se tiene de la conducta realizada por nuestra representada. Y es que lo primero que me gustaría constatar son las distintas vertientes que se tienen al respecto. La primera de ellas es que su actuar funge en cumplimiento a la diligencia normativa que le resulta aplicable, responde a una racionalidad jurídica necesaria y sobre todo que su inobservancia supondría dejar un estado de indefensión a mi representada frente a cualquier resolución que pudiera derivar de su conducta. Y ante esto me gustaría puntualizar precisamente en cómo dichas vertientes de análisis deben ser analizadas de la siguiente forma. Mi representada en ningún momento da esta negativa por una razón ilógica, responde al cumplimiento de los plazos de estricto cumplimiento que el regulador impuso. Es decir, una vez vencido este término también se extingue la obligación de mi representada para proceder al respecto. Por ende, esto tiene especial relevancia dado que el regulador no impone este término de forma inconsciente, lo hace en virtud de la naturaleza de aquello que se está proporcionando, mismo que en este caso son los datos personales de muchos de los usuarios. Y en este sentido me gustaría profundizar en el segundo punto que hice que tiene que ver con la racionalidad jurídica necesaria, dado que recordemos y me gustaría traer a colación el presente foro que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás. Frase que aterrizar al caso, quiero puntualizar que ningún principio o derecho de libre competencia puede estar por encima de la protección de datos personales. En este sentido, este plazo de cumplimiento estricto lo que busca es proteger los derechos personales de los usuarios y al establecer dicho parámetro se entiende que la única forma en la que dicha información puede estar en el mercado es haciendo cumplimiento del plazo supuesto, dado que si de otra forma y profundizando en mi tercer punto nuestra representada deliberadamente haciendo caso omiso a los plazos proporcionar esta información que recordamos no es suya es de los clientes entonces ahí sí incurre en una acción que sería cuestionable en el marco jurídico de la libre competencia puesto que lo hace únicamente por cumplir con los parámetros y si nuestra representada no tiene una encomienda jurídica al respecto no tiene por qué dar esta información si hubiera sido otra situación perfectamente la habría dado y en este sentido se desacredita un punto esencial de la conducta anticompetitiva que se busca planar en la fracción 65 en el artículo 65 fracción 3 al respecto cedo la palabra ahora respecto al punto el elemento esencial en una práctica absoluta la inexistencia de un acuerdo entre competidores según el artículo 62 de la ley de competencia es crucial que para poder para que se pueda actualizar una práctica absoluta exista un acuerdo entre agentes que son competidores este acuerdo y como se sabe se necesita de la voluntad de ambas partes voluntad que puede ser expresada y vaya la redundancia de forma expresa o tácita y contrario a lo que argumenta la autoridad investigadora esta voluntad tácita tiene que ser expresada de una manera plenamente inívoca es decir que no permite que se haga ningún tipo de interpretación tienen 10 5 minutos para que pueda funcionar la voluntad tácita esta tiene que ser basada en una prueba indirecta prueba indirecta que funciona en dos pasos el primero es un hecho conocido plenamente el indicio que va a llevar a la conclusión a lo que se busca al hecho desconocido pero entre estas ambas tiene que haber una relación de causalidad es decir que tiene que haber coherencia lo que la autoridad investigadora intenta aludir como expresión de la voluntad tácita para que así pueda existir el acuerdo entre los competidores es el algoritmo un algoritmo que usa la tasa del agente económico BBCY únicamente para contextualizar lo que la autoridad investigadora debería de buscar y no acreditó y no va a lograr acreditar porque no existe dicho acuerdo es que el algoritmo de nuestra representada es un algoritmo que activamente busca la eficiencia mediante la colusión es decir que para poder dar la tasa que se va a publicar para los clientes este algoritmo toma preponderantemente la tasa del competidor lo cual no sucede en el algoritmo de nuestra representada hay que recordar enfáticamente que en esta jurisdicción la colusión que el paral sí que el paral paralelismo consciente no es sancionable ahora le cedo la palabra a mi compañera Frida que explicará cómo es que este algoritmo no llega a tal colusión efectivamente Bárbara el algoritmo no colusiona ya que es la única base que tiene la autoridad para alegar esta colusión sin embargo por la misma naturaleza del script este cuenta con un umbral de coordinación el cual no permite de ninguna manera que las tasas de BBCY se utilice para una coordinación en segunda fase solamente esta se utiliza para contextualizar al mercado y en tercera este primer acercamiento del algoritmo es una primera fase para determinar la tasa final hacia los clientes comenzaremos con la naturaleza del script en donde el mismo algoritmo no permite la colusión ya que si el algoritmo tratara de coordinar entonces este solamente utilizaría la tasa del banco central de Yajalón por la naturaleza del script sin embargo si este no coordina entonces bueno si no tratara de esta coordinación simplemente utilizará los dos y como mencioné anteriormente se utilizaría la tasa de mi competidor solamente y únicamente para contextualizar el mercado ahora bien ¿cuál es ese peso o cuál es la importancia que se le da al ajuste final de la tasa de nuestra representada? pues hicimos un modelo PSO en donde obtuvimos ambos gracias obtuvimos ambos resultados el cual el factor de ajuste para definirlo es el peso y la importancia que se le da a la tasa de BBCY para el ajuste final de nuestra tasa nos da un 0.99 pero ello ¿qué significa? si este es menor a 1 entonces solamente consideraría una fracción de la tasa de BBCY contextualizándolo a la teoría económica a través del modelo de Bertrand dado los resultados anteriores se puede concluir que no que el algoritmo no trata de coordinarse ni colusionarse con la tasa de mi competidor una mente se utiliza a manera de contextualizarlo y a manera de optimizar nuestros procesos gracias y a manera de cierre de nuestra primera intervención nos gustaría dejar en claro que además de esto en ningún momento la estimación que realiza el algoritmo hace referencia que es la tasa final que se le ofrece a los clientes la tasa que se estima es meramente referencial y aquí hay que apegarnos a la naturaleza del mercado en el que nos encontramos puesto que se tiene que contemplar así mismo la información crediticia que se toma en consideración para hacer las estimaciones finales entonces toda vez que la misma no se plasma es únicamente un parámetro que el mismo podemos encontrar replicado en muchos ejemplos como lo es en el caso de México en la ley de instituciones de crédito o en las disposiciones de carácter general aplicadas a instituciones de crédito en dicho sentido lo que buscamos hacer énfasis de forma resolutiva es que ni por el lado de la PMA ni por el lado de la PMR se puede acreditar una conducta no puede haber una fijación por la propia naturaleza del script y no puede haber un efecto anticompetitivo toda vez que hay una racionalidad lógica y jurídica detrás de este funcionamiento el cual lleva a lo que nos busca concluir muchas gracias y en este momento la autoridad tiene 5 minutos para ejercer sus derechos de réplica o contra réplica para comenzar la parte del algoritmo queremos recalcar que este umbral de concentración precisamente para que no pase únicamente se utiliza para la tasa de interés para depósitos mientras que ese parámetro se ignora para definir determinar la tasa de interés para préstamos y eso se puede observar con los scripts comentados a su vez la información que proporciona al final esta fórmula se obtuvo del script directamente que Finjaja y BBCI dieron a su vez lo que la comisión les requirió para definir esto es literalmente el algoritmo que se utiliza para calcular y determinar las tasas por lo que nunca menciona para que fuera de referencia si a su vez se usa para referencia entonces no respondieron de manera correcta al salvo que se les requirió previamente así mismo queremos bueno nos compartieron que ponerán de cierta manera más la tasa del otro banco que la de Banco Central sin embargo algo bastante peculiar es que si regresamos a esta gráfica podemos observar que la política monetaria no se siguió y no solamente en puntos básicos sino que realmente fue completamente opuesta por lo mismo esa referencia del 0.75 debió ser menor y no real por otra parte la parte de la concentración si bien esta agencia lo comentó como se plantea el caso y como está el contexto general sin ningún tipo de comillas colusión en efecto el mercado no es altamente concentrado pero queremos recordar que es medianamente concentrado el índice tiene tres parámetros menos de 1500 es plenamente plenamente competitivo de 1500 a 2500 medianamente concentrado y arriba de 2500 altamente concentrado por lo que incluso en las condiciones actuales sin comillas ninguna colusión de todos modos es un mercado medianamente concentrado a su vez también queremos asumir que existen dos puntos si Finjaja no se considera un banco con poder la pregunta es ¿por qué únicamente considera solamente una variable? debería de considerar el resto de variables de las otras ya que reconocen que si son importantes entonces no tiene ningún sentido lógico si es que no tienen poder que no ocupen el resto de variables macroeconómicas para definir sus tasas de interés ahora bien desde la lógica jurídica se nos argumenta que el único elemento para invalidar el artículo 62 que alude hacia las prácticas restrictivas de la libre competencia y estrictamente hacia las prácticas absolutas es el hecho de que no hay una causa y un efecto sin embargo quiero clarificar que claramente la causa es el hecho de ganar pues más dominio y concentrar la competencia entre dos entidades financieras específica y el efecto pues el hecho de la participación y del margen así como ustedes mencionan evidentemente de que se necesitaba un acuerdo y una voluntad y no encuentro que no les queda claro en términos de acuerdo y de voluntad cuando hubo una tergiversación en términos de información y se les fue un typo en la contestación tienen dos minutos ok también mencionaron la racionalidad jurídica invitamos al pleno a reflexionar y ponderar si vale más interpretar la ley de manera literal atendiendo a esta racionalidad jurídica o si realmente se debe interpretar con un objetivo de cumplir y proteger la libre competencia dando realmente la protección a consumidores a empresas y al mercado y en cuanto a la inexistencia de dominio dicen que no existe pero recalcamos la simetría de poder no solo porque se ocupa el primer y el tercer lugar concentrando casi la mitad del mercado de participación del mercado sino también por el número de cuentavientes de finjaje y BBCI de 12.5 millones y 9 millones respectivamente comparado con trapesa que tiene tan solo 200 mil cuentavientes y también me gustaría abordar la parte de las tasas de interés ya que los números de las tasas de interés y el cambio de condiciones pueden acreditar a una cooperación ya que las fechas y las horas coinciden en cambios simultáneos lo que realmente pues es pues casi inminente que existe algún tipo de cooperación entre estas dos instituciones es cuanto muchas gracias adelante cinco minutos pleno de esta comisión primero nos gustaría puntualizar dos cosas la primera es un typo puede ser interpretado como un acuerdo de una práctica absoluta es real que dentro de un procedimiento sancionador administrativo sancionador la autoridad puede interpretar libremente la ley el principio de legalidad no permite autoridades interpretar y abrir la ley a análisis inadecuados y perdón pero sin pies ni cabezas un acuerdo colusorio de una práctica absoluta no puede desprenderse de un typo en un requerimiento el acuerdo se tiene que encontrar a priori antes de que se empiecen los requerimientos es decir que la conducta debe dar anteriormente en el segundo caso es realmente que el algoritmo y como se mencionó da la tasa final no se argumentó y se especificó que el algoritmo de nuestra representada es únicamente la primera fase posterior a esa fase a este algoritmo hay otras 500 fases que son la la argumentación de la capacidad crediticia de los clientes es decir la edad la capacidad de pago etcétera de esta manera se llega a la tasa final claramente que los screenshots que presenta la autoridad investigadora iban a ser muy parecidos ya que se tratan de fechas idénticas y de usuarios idénticos de mismo género misma edad y mismo pago claro que iban a dar tasas iguales les cedo la palabra a mi compañera Bárbara muchas gracias primero que nada me gustaría puntualizar que lo que afirma la autoridad no tiene sustento jurídico toda vez que cómo es que podemos saber si las participaciones de mercado son o más bien si realmente un agente tiene posición de dominio cuando ni siquiera sabemos si las participaciones de mercado fueron sacadas correctamente es claro que si no se paras por servicio relevante va a dar un análisis completamente sesgado como el que les presenté en el ejemplo asimismo quisiera puntualizar que es ilógico no utilizar factores como la edad el género todas estas características que ayudan a los bancos a identificar cuáles son las características de alguien que tiene mayor posibilidad de pagar sus créditos y no no tiene sentido alguno utilizar únicamente esas dos características para para realizar este servicio es simplemente ilógico y no tiene fundamento económico porque en ese caso los bancos estarían perdiendo y los bancos nunca pierden a continuación le cedo la palabra a mi compañero Sebastián muchas gracias bárbara a mí me gustaría aprovechar mi intervención para resaltar un par de incongruencias realizadas por la parte de la autoridad la primera de ellas es que se encuadra la fracción 13 del artículo 65 en lo relativo a las prácticas monopólicas relativas ello implica una restricción al insumo esencial y en los términos de la normativa aplicable a Yajalón implica que no es replicable por ningún otro agente si nos consta suponiendo sin conceder que las participaciones son correctas más del 55% de los competidores del mercado les dieron ese tan aclamado insumo esencial que ellos dicen está restringido entonces en ningún momento está restringido segundo trato discriminatorio el cumplimiento normativo en protección de los derechos de los particulares es un trato discriminatorio es darle cumplimiento a las solicitudes que el regulador conscientemente hizo precisamente en la ponderación de esos derechos ahora bien agentes poderosos hacer tal afirmación de tener poder sustancial sin siquiera usar la métrica que es adecuada como lo sería el índice de Lerner es una afirmación que es temeraria al respecto eso en cuanto a la práctica monopólica relativa ahora me gustaría entrar en la práctica monopólica absoluta lo primero de ellos es que no hay una interpretación adecuada o conforme a la PMA recordemos tiene que ser un acuerdo unívoco asumir pensar aludir palabras dichas textualmente por la autoridad no es una afirmación unívoca de la existencia de dicho acuerdo además me gustaría hacer énfasis en que las tasas representadas están sesgadas únicamente representan dos competidores que llevan perspectivas diferentes en el marco macroeconómico que no pueden ser comparadas de esa forma entonces presentar una gráfica sesgada al movimiento preciso que tienen dos competidores que recordemos según la naturaleza del mercado compiten en modelos de Bertrand no puede ser una afirmación tajante al respecto otra cosa que dicen y que va un poco de ello y con ello cierro mi participación es que hay una incongrencia con la política monetaria recordemos que la interpretación de la política monetaria sobre todo en la fase expansiva tiene un retraso hay un rezago en cómo se plasma la tasa de referencia del banco central a la tasa de referencia de los particulares siento que esa es una participación que no tiene fundamento en el presente tribunal Juan muchas gracias y finalmente contamos con cinco minutos para que cada quien presente sus conclusiones bueno muchas gracias efectivamente quisiéramos aclarar que nosotros tampoco estamos viendo el typo meramente como la única cosa que nos termina definiendo que es una práctica absoluta sino el el typo es prácticamente una prueba explícita y visual que les traemos justamente para evidenciar y acreditar la colusión que hay en términos de compartimiento de información siguiendo la lógica jurídica también mencionada en el artículo 62 fracción primera estrictamente aludiendo a la parte en la que habla sobre la consideración de prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia como ilícitas cuando existen arreglos entre agentes económicos competidores entre sí cuyo objeto sea fijar elevar concertar o manipular el precio de la venta entonces justamente a continuación mi compañero les explicará las pruebas nuevamente en términos de modelos económicos en términos económicos también que se quiere repetir la parte del algoritmo si bien pareciera que los agentes económicos están reconociendo ampliamente que la información que explícitamente se pidió que fuera la determinación del cálculo de tasa de interés realmente no la dieron como tendría que haber sido dada porque se pidió que la dieran todo el proceso que ocupan para al final justamente determinar su tasa final entonces dicen que el algoritmo no complejo están reconociendo en este momento que dieron información incompleta por lo que se pide también al pleno que reconozca que se tenga que ampliar otra investigación para reconocer por qué la información no fue dada completa cuando se pidió así mismo tiene sentido todo lo que comentan no tiene ninguna lógica económica que solo ocupen dos variables o una variable económica y es el punto como no tiene sentido por qué está justo por qué la tasa se determina por eso deberían haber más factores la edad claro que se puede traducir a forma numérica claro que todos esos factores deberían de estar en la determinación de la tasa y no lo está es el punto y ahí es donde está lo sospechoso finalmente atendiendo a lo que dijeron del insumo esencial tal cual recurriendo a la ley uno de los puntos es que es insustituible y recordamos que Finjaja y BBSI son de los top 3 con más participación en el mercado además de contar con millones de cuentavientes esto significa que por el volumen de datos que tienen es algo vital y fundamental e insustituible insustituible porque ningún otro banco tiene tanto volumen de datos como estos todo lo demás se acredita que sea con agentes económicos en una posición dominante y que resulta indispensable para el funcionamiento de operaciones por todo esto que reafirmamos que se debe imputar a Finjaja y BBSI por la comisión de prácticas relativas y absolutas por todas las pruebas que mencionamos y así mismo se quiere recordar que no se ha mencionado nada sobre la imputación sobre establecer ventajas exclusivas a otros agentes económicos que justamente no tiene sentido lógico que Finjaja se adapte a tasas o condiciones de un competidor verticalmente inferior por lo que resulta interesante cómo es que al parecer Finjaja exactamente está haciendo eso no tiene ninguna lógica económica financiera por lo que también se puede acreditar esta parte de establecer ventajas exclusivas solamente para un agente para solamente un agente económico muchas gracias es todo muchas gracias adelante por favor gracias Bueno, al respecto nos gustaría puntualizar lo siguiente Lo primero es que evidentemente la estimación del algoritmo se tiene que desagregar por la solicitud que está hecha y en ese efecto la cumple Ahora bien, en la interpretación respecto al insumo esencial sigue siendo de inconformidad con la ley puesto que se supone que en virtud de lo que se acredita y se consta Trapez obtuvo más del 55% de dicha información, entonces no es una restricción, en ningún momento se le está limitando y la causa por la cual es es un parámetro de ponderación jurídica Recordemos cuál es la naturaleza y aquí sí me gustaría hacer mucho énfasis al respecto La naturaleza es información sensible de los clientes, sólo se puede dar en términos del artículo 23 de la disposición de la circular única bancaria, en ningún otro supuesto No se puede imputar por cumplir algo de suma relevancia en un mercado tan sensible como el que nos encontramos Ahora, hay un cuestionamiento ¿Por qué el tercer competidor en este sentido? Primero, la interpretación de que es verticalmente inferior sería errónea porque es del mismo mercado, estamos hablando de competidores no estamos hablando de mercados que estén integrados de forma vertical Ahora bien ¿Por qué? Para esto me gustaría Si nos pudiéramos remitir quien pudiera a la página 4 y 5 del escrito denuncia donde se detalla con mucha precisión el número de servicios que proporcionan tales competidores y el mismo se puede comparar con Trapesca Finjaja y BB&C dentro del mercado a grandes rasgos que se integra comparten la misma línea de negocios en teoría microeconómica lógica en modelos de Bertrand básicos es obvio que se va a buscar comparar de forma comercial y legalmente admisible con el competidor que comparte características comerciales más afín a él no podemos asumir que por el simple hecho de estar posicionados en una métrica ilógica no es o no haya un argumento lógico al respecto la propia teoría económica nos lo respalda y con ello finalizo mi interpretación Bueno, aludiendo a la parte del algoritmo ¿qué se pidió? ¿qué se le pidió a mi representada? ¿se le pidió el algoritmo o se le pidió ver esa parte de según colusión o coordinación con la tasa de BBCY la cual esa se le brindó y esto se está alegando una colusión y ya se explicó ya se representó y ya se determinó y concluyó que no existe colusión ya que en el mismo if-else dice que el if-else es un comando utilizado en lenguajes de programación para determinar decisiones al algoritmo exante de que el algoritmo empiece a hacer sus procesos determina la gráfica o puedes ponerla la decisión la decisión bueno que se ve en esa gráfica de decisión en donde si el algoritmo tratara o de alguna manera quisiera coordinarse con la tasa de BBCY el algoritmo se para y simplemente le dice no solamente utiliza la tasa del banco central de Yajalón ahí está evidenciado que por la naturaleza del script no existe colusión no se entiende cuál es ese alegamiento a dicha coordinación cuando claramente en el mismo algoritmo no lo dice muchas gracias priva a mí me gustaría puntualizar que la contraparte alega siempre que BBCY y Yajalón son los primeros participantes del mercado pero vuelvo a lo mismo estas participaciones fueron incorrectamente calculados y no sólo eso sino que además el mercado está en función de un paralelismo consciente esto debido a la publicidad de los precios y la transparencia de los mismos un paralelismo consciente no es sancionable bajo la ley de competencia en este sentido los screenshots que presenta la contraparte serían una prueba tan válida como el hecho de que dos gasolineras una al lado de la otra con precios públicos y que compiten en ubicación y en precio tengan precios prácticamente similares cedo la palabra mi compañera para concluir nos gustaría otra vez enfatizar que la autoridad investigadora no logró probar ningún acuerdo para actualizar una práctica absoluta el typo como dijo la autoridad no puede ser una prueba indirecta ni directa de un acuerdo y en segundo lugar tampoco pudo probar una posición de dominio de nuestra representada por ende no se actualiza en una práctica relativa ni una absoluta muchas gracias muy bien muchas gracias y en este momento abrimos el espacio para que el jurado si así lo estima conveniente pueda formular las preguntas lo que les voy a preguntar primero son sus nombres y si son economistas o abogados por favor y estoy en economía y gobierno y transformación pública mi nombre es marines ribera sánchez y estudio derecho mi nombre es jimeno borrego villaseñor y estudio derecho mi nombre es elias olivo chávez y estoy en economía y gobierno y transformación pública muchas gracias la pregunta que les iba a hacer a ustedes como autoridad investigadora es ¿por qué consideran que la conducta que tiene que ver con la práctica monopólica relativa y no cumple con el supuesto de justificación y con la norma se establece el plazo para intercambiar la información en créditos sobre todo porque consideramos el nivel de asimetría de poder entonces volviendo a este objetivo de la circular de la misma circular de eliminar barreras nos parece que en una ponderación es mucho más importante que justo se ayuda a eliminar las barreras para agentes tan vulnerables como tal vez a que cuenta con 0.7% y 200.000 cuentavientes comparado con los grandes números de las otras dos instituciones financieras muchas gracias mi siguiente pregunta sería para los agentes económicos para complementar es que quería sí adelante muchas gracias igual solamente para complementar sabemos que en términos del artículo 23 ter en términos iniciales respecto al plazo específico de la solicitud efectivamente entendemos por qué fue infundada en términos de que al final trapeza también incumplió la hora del envío sin embargo al final de cuentas el ter en específico sobre el plazo que los sujetos obligados tienen realmente una vez que se marcó como infundada todavía estaba corriendo el plazo que la particular tenía para impugnar entonces con ese plazo todavía pues se podía impugnar esta solicitud y realmente el sujeto obligado valga la redundancia sería obligado de brindar esa información y el hecho de negarse pues simplemente nos termina hablando de una violación hacia la misma norma y también respecto a la negativa de compartimiento de información que es esencial para pues para justamente la libre competencia muchas gracias también les voy a pedir bueno esos nombres ya los puedo ver pero si me pueden decir si son abogados o economistas por favor hola mi nombre es Tabata y yo soy abogada hola yo soy Bárbara y soy abogada y economista hola yo soy Frida y soy economista buenas tardes soy Sebastián abogado y economista ¿cómo te apres? López ok ahora mi pregunta hacia ustedes va relacionada con un poco hablaron de las barreras y de la competencia que enfrenta su empresa en el mercado y alegan que existe además de de BBC y de otros 19 competidores que su criterio ostentan toma de mal nota el 74% restante del mercado ¿cómo están obteniendo estos porcentajes? muchas gracias bueno esto se debe a que bueno más bien esto es un suponiendo sin conceder que los datos de la autoridad fueran correctos sabemos que no lo son porque incluso en el margen que se presenta podemos observar como BBC y se encuentra por encima en en préstamos no perdón en inversión sobre finyaja aún así sabemos que existen actualmente 20 participantes en el mercado y estamos utilizando la base de la métrica de cantidad de usuarios para determinar estos porcentajes pero realmente es un suponiendo sin conceder que estén bien si también quisiera agregar que es la información otorgada por parte de la autoridad en cuanto a los restantes competidores ya que no podemos ver más información de los 19 restantes que había comentado por ello nos basamos en ese suponiendo sin conceder que estuviera correcta los cálculos de la autoridad entonces aún así existen una amplitud y variedad de competidores en el mercado que no se puede imputar a mi representada por ello a mi nada más me gustaría hacer un comentario por no dejarlo abierto que era que precisamente ese punto buscaba hacer alusión a que no existe ninguna barrera conductual realizada por nuestra representada o incluso estructural porque en la interpretación de conformidad con el parámetro del mercado no hay lugar para ello entonces era precisamente para puntualizar al respecto yo igualmente tengo una pregunta para cada uno de los de los equipos por el lado de la autoridad investigadora el equipo que representa al agente económico ha reiterado que lo que nos encontramos aquí es un fenómeno de paralelismo consciente o de colusión tácita y desde su punto de vista y como resultado de su interpretación de la ley manifiestan que el paralelismo consciente no está penado de conformidad con el marco normativo aplicable en Yajalón yo creo que quiero preguntarles si están de acuerdo con esa interpretación número uno y de ser el caso que me expliquen desde su punto de vista y de manera concisa si ustedes identificaron la existencia de alguna evidencia directa de la que se desprenda el acuerdo colusorio y si no fuera el caso cómo es que la evidencia indirecta econométrica de ella puede inferirse o sea solamente se puede inferir necesariamente que hay un acuerdo colusorio y cómo ustedes o sea porque según el estándar de una prueba indirecta pues no pueden haber explicaciones económicas alternativas entonces pues si son esos tres grados de análisis que todos son en torno al elemento probatorio del cártel o sea del dispuesto cártel sí muchas gracias por la pregunta bueno específicamente sobre el tema tacito pues claramente no estamos de acuerdo en que solamente hay un paralelismo y que se pueda acreditar desde la vertiente tacita inclusive pues justamente bajo la interpretación del capítulo cuarto de las prácticas restrictivas de la libre competencia absoluta pues justamente no habla en ningún momento de que tenga que existir una prueba ni o sea tácita ni explícita ni expresa perdón de hecho pues al final de cuentas habla de términos de arreglos y dentro de las fracciones justamente habla del tema de fijar entonces por eso es que nosotros consideramos sumamente pertinente aludir a esto porque al final de cuentas encontramos tanto pruebas como las mencionamos en los modelos económicos expresas tanto como en las pruebas de las capturas que ahorita mi compañero igual va a profundizar más en los cálculos que pues al final terminan avalando justamente esta colusión entre los agentes pues tanto de los dos lados desde el lado lo tacito como lo expreso también la prueba que tenemos es justo y reiteramos en el algoritmo y en la forma en la que calculan su tasa de interés ya que no tiene lógica que sólo ocupen únicamente dos variables macroeconómicas si bien no tenemos información de cómo del valor de las demás se deberían al menos considerar justamente para saber cómo se calculan su tasa de interés lo que parece bueno sospechoso es que precisamente la única razón lógica por la que no consideran más variables es porque en efecto ambos bancos en conjunto y en colaboración si conforman un poder en el mercado bastante grande y eso se puede observar en el supuesto en el que el cálculo el índice de Herbner-Schindage precisamente cuando están trabajando juntos el mercado se transforma altamente concentrado siendo únicamente BBCI y Finjaha los que tienen este poder entonces la única razón por la que no consideren más variables macroeconómicas y no justamente para sus productos es porque no son relevantes y si no son relevantes es porque ellos saben que tienen el poder en el mercado y también por último recalcar que no solamente se está hablando de una prueba sino de distintas pruebas tanto a nivel legal como a nivel económico entonces creo que aludir este tipo de pues de pruebas a un conjunto de cosas pues creo que toma aún más peso a solamente pues a presentar una o dos sino en este caso son distintas entonces pues para cerrar ese tipo de cosas creo que no es mera coincidencia que existan tanta evidencia en este tipo de casos ahora para el equipo del agente económico sobre igual quiero regresar al tema de la evidencia de la existencia de un cargo ustedes han dicho por un lado o sea han presentado la defensa de un paralelismo consciente en su interpretación de la ley en el sentido de que no es punible para apoyarla también han reiterado que las tarifas están disponibles para el público pusieron el ejemplo de las gasolineras y también han dicho que se trata de una tasa de referencia quiero preguntarles a ustedes uno pues si tienen identificados que en muchos casos de colusión las tasas en que han habido colusión son tasas de referencia por ejemplo algunos índices como la LIBOR y que posteriormente si tú tienes un piso respecto de que hay colusión pues realmente pueden coordinarse el comportamiento en precios eso por un lado por el otro también que quizás nos expliquen este o sea entendemos entiendo que puede existir un caso de colusión tácita en el que se use una variable conjunta para determinar una tasa pero de lo que podemos ver los o pareciera y ustedes van a explicar si no es el caso que los algoritmos para llegar a esta tasa de referencia que bien podría haber una colusión en una tasa de referencia parecen construidos exactamente igual ¿no? entonces una cosa es yo tengo acceso a los precios de mi contraparte diariamente y en un juego repetido pero que un que un algoritmo funcione tome las mismas variables funcione de la misma manera pues parece inverosímil pensar que se le ocurrió a dos agentes económicos independientemente ¿no? entonces no sé si tengan comentarios sobre eso ¿y qué suena? sí muchas gracias al respecto precisamente me gustaría abordar de esta perspectiva del por qué el paralelismo consciente y su interpretación como no punible y precisamente porque busca tanto atender a la naturaleza del mercado y también a que la interpretación tácita al final del día la doctrina múltiples precedentes nos incentivan a bueno más bien nos llevan a determinar que su punibilidad tiene que ser por una prueba unívoca el número de factores que te tienen que llevar a dicha interpretación sancionable tiene que ser obvio sin ninguna clase de interpretación y existen en este presente caso múltiples factores que no te permiten llevar de forma unívoca a tal conclusión eso en el sentido eso por un lado con respecto a la punibilidad de la conducta y con respecto también a la naturaleza digo en el presente caso nos vemos limitados a conocer el funcionamiento de otros agentes económicos dentro del mismo mercado pero hay que tener en cuenta que al final estamos en un modelo o estamos en un mercado que se rige por el modelo de Bertrand compiten por precios en este caso en su acepción a tasa de interés evidentemente hay un factor muy claro aquí que es que el competir por el precio implica el captar o no el mercado entonces que haya una que haya una considerable similitud entre las estimaciones de ambos competidores no es por si solo algo cuestionable toda vez que en primera no es unívoco en relación a las demás pruebas que se plantearon presentar y en segunda no es del todo incesgado dada la naturaleza un mercado en donde todos compiten por un precio que tiene que ser el óptimo en función de su función de producción y en función de los demás competidores y bueno ahora se da la palabra para que mis demás compañeras profundizan al respecto y efectivamente como usted mencionó algunos algoritmos llegan a coludirse sin que estén programados del lado del ser humano ya que existen algoritmos supervisados y no supervisados sin embargo como mencioné en la presentación el algoritmo de nuestra representada es supervisado ya que se utiliza el umbral de coordinación para delimitar y castigar al algoritmo en caso de que éste quiera coordinarse con el mismo únicamente yo quisiera puntualizar en que la similitud de estos algoritmos se puede dar debido a que lenguajes de programación tan sencillos como Python generalmente tienen comandos muy similares gracias yo creo que no tengo preguntas yo me quedo muy claro con esto pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos en este momento pues vamos a tomarnos el tiempo para que el jurado pueda deliberar muchas gracias muchas gracias